Su agro presidente, Juan Guaidó, miembro de la directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Hoy nuevamente traemos acá desde la Asamblea Nacional un nuevo debate sobre el tema del sistema eléctrico nacional. La tragedia, la devastación que hoy sufre este servicio público tan importante. Estamos viviendo las mismas consecuencias de la tragedia que vivimos en el año 2019. Apagones, racionamiento, fluctuaciones. Y esto que hoy nosotros estamos viviendo bajo un régimen de cuarentena. Sin embargo, varios estados del país bajan de seis horas su racionamiento. Hay estados como en el caso del estado Trujillo, Táchira, Mérida, Lara y Zúlia que pasan hasta la mitad del día sin electricidad. Y lo peor de todo esto es que los voceros oficiales para cada estado tienen una excusa perfecta. En el caso del estado Táchira, escuché al irresponsable, un protector del Táchira, Freddy Bernal, decir que la hidroeléctrica de San Agatón, por causa del verano, no podía producir los megavatios que yo esperaba. Y en el caso de la termoeléctrica de la planta del Táchira, por causa de las sanciones impuestas, no le permitía enterar combustible. Y así han ido construyendo una serie de excusas en todo el país. Nosotros sabemos que en este momento las empresas y los organismos públicos del estado no están trabajando, por lo cual el consumo de energía es mucho menor. Es decir, el consumo de megavatios está por debajo del consumo en un país, en condiciones normales. Ahora, hay casos como lo que está pasando en el Zúlia y el Táchira con las fluctuaciones. Hasta 40 fluctuaciones al día suceden en estos dos estados. Y nosotros, que sabemos qué es lo que pasa cuando hay este tipo de fluctuaciones, donde hay la destrucción de los artefactos eléctricos, que son imposibles de reponer, que son imposibles de poder sustituirse. Porque sabemos que el poder adquisitivo hoy de los venezolanos, les impide volver a comprar un artefacto de este tipo. Que no diga este régimen que la devastación que hoy sufre el Sistema Eléctrico Nacional es por culpa de las sanciones. Nosotros sabemos que esto tiene dos orígenes. Primero, la poca inversión que se le ha hecho al Sistema Eléctrico Nacional durante estos 20 años de pesadilla de este régimen. Y por otro lado, el azote de la corrupción en todos los niveles que sufrió el Sistema Eléctrico Nacional. Tenemos el ejemplo del año 2009, donde se aprobaron 40 mil millones de dólares para recuperar el Sistema Nacional Eléctrico. Y se lo robaron. Pues tenemos el ejemplo del caso del Zulia, la planta eólica de la vagina, la planta de Balmórega, termoeléctrica. Es decir, aquí, en el caso del Zulia del país, se robaron todo lo que tenía que ver con la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional. Estamos convencidos que aquí no hay manera que esto se arregle si no hay un plan de inversión del Sistema Eléctrico Nacional con el apoyo de los organismos multilaterales. Y esto solo se lo logrará, compañeros, en un gobierno de emergencia nacional y que todos los venezolanos apoyemos a este gobierno de emergencia nacional. Buenas tardes.